¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. Hoy es viernes, último día de la semana. Jugamos por 17.000 euros. Aquí tengo ya a mi amigo Ángel, que ya ha ganado dinero bueno, billete bueno. Ángel, una pregunta. ¿A quién quieres saludar? Pues yo quiero saludar a todo el universo. Porque están los amigos que conozco de Canarias, los que conozco de Inglaterra, de un montón de sitios. Así ninguno me dice teoría de tenis. Y después los marcianos que faltan por conocer. Así que ya con eso tengo. Estás en el lugar indicado, Ángel. Con lo que me acabas de decir, ya no tengo dudas. Este es tu concurso. Tú tenías que venir aquí. Tú estás igual de la cabeza que nosotros. Muy bien, pues claro que sí, hombre. Los marcianos que me faltan por conocer. Ahí es nada. ¿Vamos allá? Vamos. Tiempo. ¿En qué isla se proyectó un centro de lanzamiento espacial a 5 kilómetros de la Restinga? En el Hierro. Correcto. ¿Verdadero o falso? El proyecto de lanzadera del Hierro pretendía poner en órbita una quesadilla de 200 kilómetros. Falso. Correcto. ¿Cuál es un topónimo de la isla del Hierro? ¿Pata a la Yegua o Pata al Caballo? ¿Pata al Caballo? No, Pata a la Yegua. ¿En qué isla más o menos redonda se encuentra la playa de Patalavaca? En Gran Canaria. Correcto. Además de Gran Canaria, ¿qué otra isla canaria se podría decir que es redonda? La Gomera. Correcto. ¿Verdadero o falso? En La Gomera existe solo una gasolinera y cierra el fin de semana. No. No. Falso. ¿Correcto? Llevamos 440 programas. ¿Todavía me siguen diciendo sí, no? Es que es muy rápido. Sí, no, correcto, incorrecto. ¿Eh? ¿Qué va? Pero todavía no hay nadie que me diga verdadero o falso en todos los programas. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A quién quieres saludar tú? Cuéntame. Pues mira, ahora aprovechando la oportunidad, quería saludar a mi mujer, que la pobre la tengo en camita. Lo operaron hace unos días y está ahora convaleciendo y recuperándose. Muy bien. Y nada, yo ahí lo tengo. Y aparte, pues nada, a mis compañeros de trabajo y a todos los que me vean. Desde aquí la saludamos también. Cariño. A tu señora esposa. Nuria se llama. Nuria, desde aquí, para que te recuperes pronto. Sí, es cierto, cuando te recuperes vas a tener que seguir aguantándolo. Esto es lo que es. Es lo que toca. Es lo que queda. ¿Preparado, Paco? Sí, señor. Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se llama el equivalente a una gasolinera para coches eléctricos? Eléctrico. Electrolinera, se llama. ¿En qué programa ochentero coincidieron Alaska y los electroduendes? En la bola de cristal. Correcto. Sigue la letra de Alaska. Es un vendaval que hará temblar mi miedo. Espectacular, monumental, revuelo, que revolverá lo mal, lo bueno. ¿Cuál es el verdadero nombre de Alaska, olvido o recuerdo? Olvido. Correcto. ¿Verdadero o falso? Alaska pidió cambiar su nombre para evitar olvido. Falso. Correcto. ¡Bravo, ha dicho falso! Momento histórico en este programa. ¿Alguien ha dicho falso? Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién quieres saludar, Raquel? A toda mi familia, así no me olvido de nadie. Directamente los englobo a todos ahí. A mis hijos sobre todo, a mi niña, a Leia, que es de... Cuando estés en la tele, salúdame. Hola, Leia. Hola, Leia. Te quiero. Y sobre todo a mis primas, que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama El Silencio de los Corderos. Ahí lo dejo. Ah, pues. Entonces, ahí les quiero mandar un saludo especial. Sí, sí. Qué bien. Qué bien. Uy, Silencio de los Corderos. Imagínate lo que sale. Es una película más tierna. Vamos a llevarnos bien. Vamos allá, Raquel. Vamos allá. Incluso si fallas, yo te la doy por correcta, ¿vale? Venga, vale. Tiempo. En las relaciones poliamorosas, ¿cuántas personas forman una trieja? Tres. Correcto. Sigue la letra de Luis Miguel. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de... Mí, nació del alma. Correcto. ¿Qué elemento nacen los nacientes de Marcos y Corderos en La Palma? De agua. Correcto. ¿En qué municipio se encuentra el campamento Madre del Agua? Granadilla de Abona o Vilaflor de Chasna. Granadilla de Abona. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Granadilla de Abona? Granadillero. Correcto. No. Correcto. Mira, mira que bien lo hiciste, ¿eh? Silencio. Anda que no. Me gustó esa. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, nació del alma. Quiero aclarar una cosa. La canción también la canta Luis Miguel. Vale. Ok. Pero, esa canción la hizo famosa, mundialmente conocida antes que Luis Miguel, Julio Iglesias. El padre de todos. Y lo sabe. He dicho. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién quieres saludar, Roberto? Yo quiero saludar a mi familia, a Julieta, mi novia, a mis amigos de toda la vida, a la gente de La Mirada Sucia y a quienes poseen un RGBP. Muy bien. Y ahora ya tenemos que hablar de La Mirada Sucia. Explícame eso, porque tienen hasta camiseta. Sí, es un programa de radio que unas amigas y amigos y yo hacemos. Y bueno, es un entretenimiento. No, no, y la entretenimiento. ¿Por qué se llama La Mirada Sucia? Pues realmente porque la persona que lo empezó le puso ese nombre basándose, creo que en Los Serranos. Yo entré con el nombre y he puesto. Es que La Mirada Sucia es una frase de Antonio Rezines. Sí. De Antonio Rezines. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La Mirada Sucia. Tiene la Mirada Sucia. Y una pregunta, ¿y cuando alguien se equivoca le dan con el escobillón? ¿Como Antonio Rezines en Los Serranos? No, pero una buena idea es una buena idea. ¿Has visto? Ahí te la dejo. No te voy a cobrar por ella. Siempre y cuando me digas verdadero o falso. No, sí y no. ¿Vale? Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Granadilla recibe su nombre por tener una réplica de la Alhambra en Pequeñito. Falso. Correcto. ¿Qué calle es imprescindible visitar en Granada? ¿El Paseo de los Tristes o la Carrera de los Alegritos? Paseo de los Tristes. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿El Paseo de los Tristes recibe su nombre porque por allí pasaban los cortejos fúnebres? Verdadero. Correcto. ¿Según la RAE, mujer llamada y pagada que iba a llorar a los entierros? Plañidera. Correcto. ¿Qué son los duelos y quebrantos? ¿Una elaboración culinaria o un palo del flamenco? Palo del flamenco. No, una elaboración culinaria. ¿Cuál era una de las comidas favoritas de Don Quijote? ¿Duelos y quebrantos o ruedas de molino? Duelos y quebrantos. ¡Correcto! ¡Tiempo! Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿quién quieres saludar tú? Pues yo quiero saludar a mi familia, a mis amigos, a mis usuarios que los quiero mucho, pero hay una muy especial que se llama Carmelina, que en su casa me da mucha suerte. Ah, pues mira, muy bien. Y ese saludo especial para él. Muy bien, y también para Moti. Sí, claro. Moti, que después de haberle dicho que era fea, que era fea, que era fea, pero fea, entonces ahora vamos a saludar a Moti, gata de Carmen. Desde aquí te mandamos un saludo. Ya está. ¿Preparada? Preparada. Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se llamaba la fritada de huevos y torreznos con miel? ¿La Merced de Dios o el Cristo Resucitado? La Merced de Dios. Correcto. ¿Verdadero o falso? David Muñoz crea su propia versión de torreznos con miel añadiendo refresco de cola y teriyaki. Falso. Correcto. ¿A qué parque rural de Tenerife se puede acceder por las Mercedes? A... Aldeanaga. ¿Cómo se llama el bosque poblado por el aceviño, la falla, el laurel y el viñático, los helechos y los musgos? El falla... Laurisilva. Laurisilva. Correcto. ¿Qué presentador anunció su ruptura con la influencia de Laura Escanes? Risto Mejir. Sí. Además lo anunció como mensaje, no sé cuánto. Actualización de Estado. Estado. Separado. Adiós. Ahora. Señores, terminamos así nuestra primera fase y atentos porque nuestros concursantes han conseguido sumar un total de 1050 puntos. Para ir a la segunda fase, vamos allá. Aplausos. Segunda fase, fase de supuestos. Vamos a empezar con Ángel, que me ha traído la camisa más discreta de todas. Canarias. Sí, sí, es de Canarias, pero me ha traído la más discreta porque esta no tiene tampoco tanto estampado. Está bonita, me gusta. ¿Preparado? Sí. Estos son tus supuestos. Caballo, potro, asno, mustang, cebra y poni. Vale. A cuatro patas, poni. Y todos suenan. Otro suelto. Y hay otros que suenan. Vamos allá. Tiempo. En minería, masa de roca estéril que corta el filón metalífero. Metalífero, perdón. ¿Mustang? No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. Uno de sus secretos mejor guardados se descubrió gracias a la tecnología de Big Data. Cebra. Correcto. Gracias a la tecnología de Big Data se descubrió que las cebras tenían rayas negras para evitar picaduras de los zángaros. Ah. Mira tú qué cosa, lo que es la vida. Vamos con la siguiente. Tiempo. En los gimnasios antiguos no podía faltar uno de estos aparatos sostenidos por cuatro patas. Potro. Correcto. Con la siguiente. Tiempo. Este pequeño fue el juguete favorito en muchas cartas a los Reyes Magos en los ochenta. Pony. Correcto. Con la siguiente tiempo. Es el mejor amigo de Shrek y su dentadura sería el objeto de deseos de muchos ortodoncistas. Asno. Correcto. ¿Y dónde ha quedado lo de Raudo Force? La primera era caballo, que tú dijiste Mustang y era caballo. No está nada mal porque te llevas mil ciento cincuenta puntos después de esta segunda fase. Turno ahora para Raquel. Toro Mata, Cali Pachanguero, El Preso, Devórame Otra Vez, Sin Salsa No Hay Paraíso y Pedro Navaja. Musica. Azúcar. Y salseo. ¿Vamos allá? Vamos. El Gran Combo de Puerto Rico lo tenía muy claro. Escúchala. Señores, yo soy salsero. Hola, salsero, mi Dios me quiso. Me puso a cantar y ser. Sin salsa no hay paraíso. Correcto, Sin Salsa No Hay Paraíso. Vamos con la siguiente. ¿Qué temazo firman Fuco y sus tesos? Vamos allá. El Preso. Correcto, El Preso. Qué bonita canción. Vamos con la siguiente, Raquel. La inconfundible voz de Seria Cruz está al quite en este tema para bailar. Escúchalo. Cali Pachanguero. No, correcto. Vamos con la siguiente. Willy Colón y Rubén Blades convirtieron en mito al protagonista de este tema malandro. Escúchala. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina. Igual le diste la pista. Pedro Navaja. Correcto. 15 segundos quedan. Déjala sonar, no hagas como Ángel. Hace un par de días que le dije, quedan segundos y él no. Sí, sí, sí. A los 8. Se vino arriba. Lalo Rodríguez pedía gritos que alguien practicara el canibalismo con él. Escúchala. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Sin que sobre un pedazo le viene y ve. Devórame otra vez. Correcto. Devórame otra vez. Muy bien, Raquel. Fallaste solamente Toro Mata. 1.170 puntos para ti, no está mal. Llega el momento de Roberto y esto es lo que tengo para él. Tricofagia, síndrome de Truman, SMA, argiria, micropsia y síndrome de Frégoli. Son síntomas, síndrome, ahí, ¿vale? Tiempo. El síntoma más visible es el cambio de piel a un tono gris o azul por la exposición a la plata. Argiria. Correcto. Viene de A.G. ¿De A.G.? Plata. Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. También llamado síndrome de Rapunzel hace referencia a ingesta compulsiva de pelo. Tricofagia. Correcto, tricofagia. Esa la sabía yo porque fagia viene de comer y trico viene porque cuando a mí me hicieron lo del pelo, me miraron por la tricoscam. Que yo, esos son tres cámaras y no es una cámara que mira el pelo. Ah, mira. Tricoscam. Cuando me vio el pelo de cerca, dije con razón, me dijo con razón. Vamos con la siguiente. Tiempo. Conocido como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas por percibir la realidad más pequeña. Micropsia. Correcto. Tiempo. Una película de Jim Carrey fue la que inspiró el nombre de este trastorno. Síndrome de Truman. Correcto. Es un tipo de delirio en el que una persona cree que su vida es parte de un show. Esa cosa que tú dices, me estarán grabando a mí. Esto será una broma. Cuando te pasa algo, ¿verdad? Cuando te pasa algo que es como muy atípico, dices tú, esto tiene que estar planeado. Podrían hacer algo así, pero evidentemente está considerado como un síndrome. Tiempo. Sus siglas corresponden al síndrome de la mano ajena o mano loca. Pues SMA. Correcto. La presencia de movimientos incontrolables en uno de los miembros superiores. Y también SMA es lo que le decían a Mr. T cuando lo veían por la calle. Decían, SMA. Ese tipo, eh, está luego. 1200 puntos para Roberto. Testimonio. Hoy, Mr. T. Hola. Soy Mr. T. Vamos con Paco. Paco. Hola. Esto a ti te ha gustado siempre. Marca. Récord. Olé. Antorcha deportiva. Bendito fútbol. Late. Late o late. Sobra que ver. Son todo B-Cellers. Diarios. Diario deportivo. Vamos allá. Prensa deportiva. Tiempo. El primero llevaba el subtítulo de Semanario Gráfico de los Deportes y tenía solo 12 páginas. Récord. No es correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Es el diario deportivo mexicano más seguido con más de 180.000 ejemplares diarios. Récord. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué periódico ecuatoriano muestra su devoción por el balompié? Antorcha deportiva. No. Tiempo. La actualidad deportiva está que arde en Guatemala y este medio lo refleja en su cabecera. Bendito fútbol. Qué arde. Qué arde. Paco, qué arde. No, sí. Tiempo. Podría ser un diario taurino, pero aquí los recortes más seguidos son los de Messi. Olé. Correcto. La primera que buscábamos, que tenía 12 páginas diarias en sus comienzos, era Marca. La que sigue el diario ecuatoriano es Bendito Fútbol. Y el de Guatemala, Antorcha deportiva. 1100 puntos para Paco. Vamos ahora con Carmen. Carmen, esto te va a encantar. A ver. No te garantizo yo que sea. Camaleón, insecto palo, sepia, caballito pigmeo, mantis fantasma, mariposa hoja seca. Que siempre te ha gustado. ¿Sí? Vamos allá. Tiempo. En Costa Rica son conocidos como mulas del diablo. Caballito pigmeo. No es correcto. Luego te digo cuál es. Tiempo. Su nombre científico es Gastropacha quercifolia. Mariposa hoja seca. Correcto. La pista está ahí en quercifolia. Con la siguiente tiempo. Inspiró una canción de King África, aunque tal vez esto no fue una buena idea. Camaleón. Correcto. Cambiaré colores según la ocasión. Vamos allá con la siguiente tiempo. Hay quien las tiene como mascota y no, no se echan una sábana por encima ni asustan a nadie. Mantis fantasma. Correcto. Alguna tienda de mascotas las ofrecen por un precio que ronda los 20 euros. Después de sacarla de paseo, a ver cómo le pones tú la correa para llevarla. Vamos con la siguiente tiempo. Son muy buenas ocultándose en su hábitat, pero a la plancha no tienen escapatoria. Sepia. Correcto, sepia. Pues solamente se te escapó el insecto pago, las muras del diablo. 1.150 puntos para Carmen. Y hacemos recuento, porque está de la siguiente manera el marcador. Atentos, en primer puesto está Roberto con 1.200. Y ahora mismo en última, el último clasificado es Paco con 1.100, pero está ahí, ahí. Porque cerquita tiene a 2.150 puntos. Vámonos ya a la tercera. Llega el momento de los retos. Ya saben, en esta tercera fase se suman puntos y se quitan puntos entre ellos. El primero en retar va a ser Roberto. ¿A quién? Pues a Raquel. A Raquel, tenemos mi pelo, tus ojos, su boca, nuestras manos, a sus pies. Pues mi pelo mientras dure. Muy bien. Estarás tú para quejarte. Porque tú, tu pedazo ahí, pasa así todo. Vamos allá Raquel. Vamos allá. Tiempo. Si Dani Calero están listos que resuelve un sudoku en 10 segundos, ojalá. Se puede decir que no tiene un pelo de... Tonto. Correcto. Tiempo. ¿En qué película de terror de 2002 una chica con una larga melena sale de una pantalla? The Ring. Correcto. El teléfono. El teléfono. The Ring Ring. Tiempo. ¿Qué anunciaba cada año el famoso calvo de la Navidad? La lotería. Correcto. Tiempo. ¿Qué cantante estadounidense famoso por Jailhouse Rock nació en tu pelo y se echó a perder en Las Vegas? Lenny Kravitz, que no. Lenny Kravitz. Pelo. Kravitz. Lenny Kravitz todavía está metido en su historia. Elvis Presley nació en tu pelo en Mississippi. El rock de la cárcel, Jailhouse Rock. En Las Vegas. Él hizo cosas muy buenas y se echó a perder en Las Vegas cuando empezó a hacer cine. ¡Viva los ficas! Bien, Raquel, ¿a quién quieres retar? Ángel. Ángel. Muy bien, Ángel. Te van a retar con tus ojos, su boca, nuestras manos, a sus pies. A sus pies. A sus pies. Muy bien. ¿Preparado, Ángel? Sí. Tiempo. ¿A qué animal se le buscan los tres pies cuando se hace algo enrevesado o engañoso? Al gato. Correcto, al gato. Con la siguiente, tiempo. En medicina, infección por hongos en los pies, especialmente entre los dedos. Entre los dedos. Solo conozco el pie de atleta. Correcto, pie de atleta. ¿Pie de atleta no tiene dos dedos? Es en los pies, especialmente entre los dedos. Ah. Te has quedado asombrado, ¿eh? Sí, porque yo lo tuve aquí detrás. Aquí está en el talón. En el talón. Muy bien. Vamos con la siguiente. Estamos haciendo un repaso también, pues, por todas las cosas, las afecciones, pequeñas afecciones que ha tenido Ángel. Tiempo. ¿Qué expresión con pie se emplea para definir a alguien que no da una? Torpe. No. Que no da pie. Con bola. Con bola. Vamos con la siguiente. Tiempo. Los rocabili popularizaron esta porción de pelo que crece a ambos lados de la cara por delante de las orejas. Las patillas. Correcto. Yo he visto patillas que son... Están son 43. Las patillas, así. Así, así, para adelante. Mi amigo Carlito tiene unas patillas así, ¿no? Y mi amigo Víctor también. Vamos con Ángel, que va a retar a... Voy a retar a... ¿A quién no he retado yo hoy? A Carmen. Hombre, no he retado a ninguno todavía. Pero bueno, ahí está, Carmen. Muy bien. Te va a retar, Carmen, con... Tus ojos, su boca o nuestras manos. Tus ojos. Tus ojos. Mira qué conquistador. Tus ojos. Son bonitos. Vamos allá. ¿Preparada, Carmen? Sí. Tiempo. La ley del talión decía aquello de ojo por ojo, diente por... Diente. Correcto. Diente por ángel. Tiempo. ¿A qué comunidad autónoma de la cuenca del Mediterráneo pertenece la localidad de Ojos? Cuenca del Mediterráneo. Valencia. No, Murcia. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué periodista es autora de la novela Lo que escondía en sus ojos de 2021? Ay. Ángel Escaso. No, pero cuando te diga quién vas a decir tú. Esa. Nieves Herrera. Exacto. Vale. Nieves Herrera. Sí. Tiempo. ¿En qué isla de la provincia oriental se encuentra la localidad de Ojos de Garza? En Gran Canaria. Correcto. Turno ahora para Carmen que reta a... Paco mirando para el frente así como diciendo, si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve. Concéntrate Paco, no te mueves. Yo lo siento pero voy a seguir la inercia. Muy bien. Te tocó Paco. Bueno, pues Paco te ha tocado. Bueno, tenemos su boca o nuestras manos. Elige, Carmen. Nuestras manos. Nuestras manos. Muy bien. Tiempo. Listón que se coloca sobre las barandillas según la RAE. Listón que se coloca sobre las barandillas. Pasamano. Correcto. Tiempo. Remedio que consigue del todo o prontamente su efecto. Paso. Mano de santo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Sigue a Manolo García. Prefiero el trapecio para verlas venir en... En tus manos. En movimiento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Por qué parentesco familiar une a Chris y Liam Hemsworth? Padre e hijo. No. Hermanos. Hermanos. Ahora es tu turno Paco. ¿A quién reta? A Roberto mismo. A Roberto. Muy bien. Preparado, Roberto. Te van a retar con su boca. Vamos allá. Vamos allá. Tiempo. ¿Fue el equipo de fútbol argentino en el que militó Diego Armando Maradona en 1981? Boca Juniors. Correcto. Con la siguiente. Tiempo. Razón o dicho con que se hace callar a alguien, especialmente cuando se le convence de que es falso lo que dice? Punto en boca. No. Tapaboca. Según la rada. Tiempo. Coloquialmente dicho de una persona que con serenidad y sin reparo dice verdades desagradables. Boca Chancla. No. Boquifresco. Boquifresco. Ví que boquifresco es. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué municipio tinerfeño se localiza el topónimo Boca Tuerta? ¿En la laguna? Correcto. En San Cristóbal de la Laguna. Bueno, pues otra vez tira desde el centro del campo y mete la canasta, Roberto, como en el primer programa. Atención, hacemos recuento. Tenemos que despedir al primero de los concursantes y agradecerle que... Va Paco, mira Paco, mira Paco, mira Paco. Estás haciendo unos retos, Paco. Anda que te tienes que ir ahora por haber retado a Roberto. Cuéntame cómo lo has pasado esta semana. Pues muy bien, muy bien. La experiencia ha sido muy agradable y con ganas de volver a repetir. Los compañeros, esto es lo que te tocó, ¿qué vas a hacer? Te retan, te eliminan. Esto es así. Paco, ha sido un placer enorme tenerte. Igualmente. Desde aquí nuestro saludo para ti y para tu esposa, que se recupere prontito. Muchas gracias. ¿Vale? El aplauso y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros esta semana. Nos vamos nosotros a la cuarta fase. Vamos allá. Cuarta fase. Ya saben que nuestros concursantes compiten por parejas. De un lado, Carmen y Roberto. Del otro, Ángel y Raquel. Vamos a ver quiénes disputan la final de hoy. Roberto, Carmen, empiezo con vosotros. Ustedes, ellos después. Las opciones son ZZZ, PIS. P-I-S. Tiempo. ¿Qué letras nunca aparecerán en una matrícula española de un vehículo? Como que piso en la mano. Sí, sí. Un blanco. Correcto. Precisamente para evitar términos malsonantes, no se ponen vocales. Turno para Ángel y Raquel. Las opciones son Raba, Rabo. Tiempo. En Canarias, mango de los casos de cocina. Rabo. Blanco. Correcto. Tengo más ciencia eso. Roberto, Carmen. Vamos allá. Las opciones son Atacar, Defender. Tiempo. En Gran Canaria, tratar de vender al mejor precio posible un producto que en principio es difícil de comercializar. No lo sé. Defender. Defender. Defender es correcto. Uno para Ángel y Raquel. Las opciones son que no, que sí. Tiempo. ¿Qué quiere decir una persona en la India cuando mueve su cabeza de arriba abajo repetidamente? Que no. Que no. Que es al revés. Sí. Creo que una vez oí eso. No tengo ni idea, pero... Si quiere mencionar que alguien lo hace al revés. Correcto. Porque así estoy diciendo que sí. No me he sumado. Turno para Roberto y Carmen. Las opciones son estas. Con menos de 75. Con más de 75. Tiempo. ¿Con cuántos años dejó Ronald Reagan de ser presidente de Estados Unidos? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más de 75? ¿Con que tuviera 76? Bueno. Dice con más de 75. Dice con que tuviera 76. ¿Cómo hicieron? Argumento. Si tú no lo sabes. 76. Es más que 75, ¿eh? Esa lógica me aplastó. Correcto. Con más de 75. Tenía 77 años, de hecho. Casi 78. Pues tenía 77 y 349 días. Turno para Ángel y Raquel. Vamos a ver esta bonita foto. Preparados. Estas son las opciones. Alemania, Austria. Tiempo. Según la Federación Canina Internacional, ¿cuál es el país de origen de esta raza de perro? Austria. Yo no sé lo que me diría. Pero yo diría Austria. Por los perros alemanes. Yo diría también Austria. Le dan a Austria y es alemana. Es el Schnauzer. Hacemos recuento. Ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Atentos. Tres puntos para Roberto y Carmen. Dos puntos para Ángel y Raquel. Continuamos. Roberto, Carmen. Vamos con otra bonita foto. Venga. ¿La tienen? Perro parece que no entiende algo. Las opciones son Beymarane. Bisla. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoce esta raza canina? Bisla. Ustedes empezaron a hablar antes de que yo hiciera la pregunta. Fue a ver al perro y como que lo conocían. Le faltó decir, se llama Lassi. Correcto, es Bisla. Lo Bisla. Bueno, turno para Ángel y Raquel. Las opciones son las siguientes. Cristina Aguilera, Jennifer López. Tiempo. ¿Quién popularizó la canción Ven Conmigo Solamente Tú? Cristina Aguilera. Pues dale. Dale tú. Mira, atención, tenemos fricciones en la pareja número dos. A ver, pues dale tú. Es que yo lo voy a ver. Correcto, Cristina Aguilera. Atención, que puede haber pase a la final. Roberto Carmen. Las opciones son París-Lónderes. Tiempo. ¿Qué ciudad fue la primera en prohibir la conducción sin un permiso de circulación de la policía? Yo tiraría para Londres. Pues perfecto. ¿A dónde te vamos a probar y si no ves? Le dan a Londres y es París. Es el 14 de agosto de 1893. Turno para Ángel y Raquel. Las opciones son las siguientes. Ana Moura, María Medina. Tiempo. ¿Quién fue una de las grandes damas del folclore canario? María Medina. Blanco. Blanco. Es que hay que mirarse. Claro. Ellos dos están discutiendo, se amigas, se enemistan cuando ya oyen... Correcto, es María Medina. Atención, entramos en fase de desempate. Roberto Carmen, voy con ustedes. Las opciones son las siguientes. Alto la abuela, alto de aguelisma. Tiempo. Es un topónimo en Hermigua, la gomera. Alto de aguelisma. Tiempo que llegó a cuatro segundos, que casi... Estamos ustedes ahí con su duda. Y finalmente, es correcto. Si aciertan Ángel y Raquel, seguimos jugando. Si fallan, pasan a la final Roberto y Carmen. Las opciones son mentiroso embustero. Tiempo. ¿Cuál fue uno de los éxitos de Enrique Iglesias a principios de este siglo? Mentiroso. ¿Mentiroso? A mí suena muchísimo mentiroso. ¿Tú? No. No. Embustero puede ser. Dice mentiroso, ¿sí? A mí me suena muchísimo. Cuando le va a dar, dice embustero, puede ser. Es que dudo. Hay una canción muy famosa que es mentiroso. Pero no sé, a lo mejor. Si quieren buscar la canción es mentiroso. Correcto, es mentiroso. Turno para nuestra primera pareja. Las opciones son las siguientes. Badajoz, Cádiz. Tiempo. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Jerez de los Caballeros? Cádiz. Creo que está bien. Sí. Yo creo que está bien. Espérate, ¿y si es trampa? Yo creo que está bien. ¿Sí? Sí. Espérate, ¿y si hay trampa? Es que sí hay trampa. La trampa sería que no hubiese que no fuese ninguna de las dos. No sé. Pero está en Badajoz. Claro. Esa es la trampa a la que se refería Carmen. Ahí estaba. La vio venir. Turno para Ángel y Raquel. Si aciertan, al duelo final. Anda, mira. ¿Premier o Blockbuster? Blockbuster. Tiempo. ¿Cómo se dice estreno en inglés? Premiere. Dale, dale. Ni miré los botones. No, este sí. Blockbuster es otra cosa. ¿Qué es Blockbuster? La película esa de Blockbuster, ¿no? Premiere es Premiere, que es el estreno de la primera película de Inglaterra. Dice el sí, sí, sí. Ya te estoy diciendo yo que sí, sí. Creo que sí. Sí, ya me hace... ¡Correcto! Es Premiere. Blockbuster es taquillazo, rompe taquillas. Despedimos a Roberto y a Carmen. ¿Cómo se nos han pasado, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Han disfrutado, Carmen? Bienísimo. Y nos han cuidado mucho, mucho. Sí. Sí, claro que es estupendo. Bueno, entonces no nos vamos a despedir a nadie, ¿eh? ¿OK? Carmen ha dicho que les han cuidado bien. O sea, que perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y en el resto de la semana porque nos hemos pasado súper bien con ustedes, de verdad que sí. Nos vamos al duelo final entre Ángel y Raquel. ¡Ay, madre mía! 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 Por nada, juventud, aquí estamos. Duelo final entre Raquel y Ángel. Ángel y Raquel. Pese a estar discutiendo durante todo el rato, pues mira, al final se han metido en la final. Se pueden llevar 17.000 euros de bote más 400 que ponemos en juego. Hacen un total de 17.400 euros. Y ya es dinero, ¿eh? Para ir tirando. Eso te da a ti para un pellizquito. ¿Estás preparado, Ángel? Sí. ¿Y tú, Raquel? ¿No es? Sí, sí, sí. No dijo ni sí ni eso. Muy bien. Muy bien. ¡Que comience el duelo final de hoy! Ángel, empiezo contigo. En gramática, ¿cuál es la única preposición que empieza por B? ¿Qué? Bajo. Correcto. Sube, sube. No te quedes en el de bajo. Turno para Raquel. ¿Qué isla se encuentra a unos 100 kilómetros de la costa africana y tiene una longitud máxima de 100 kilómetros? La graciosa. Fuerteventura. Fuerteventura. Pero la graciosa, a ti te han engañado. Sí, ¿verdad? Cuando te llevaron a la graciosa te engañaron, te llevaron a Fuerteventura. Turno para Ángel. ¿En qué país sudamericano nació Ivonne Reyes? Venezuela. Correcto. Turno para Raquel. Movimiento convulsivo del diafragma que produce una respiración interrumpida y violenta y causa algún ruido. Hipo. Correcto. Hipo, 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 ¿por qué me pasa a mí? Turno para Ángel. Tortilla grande de harina de trigo enrollada y rellena de carne, frijoles, verdura o queso típica de la cocina mexicana. ¿Taco? No, no es el otro. Burrito. Eso. El taco es más pequeño. Vamos con Raquel. Ay, Raquel. ¿En qué continente se encuentra Togo? ¿Cómo? Todo. Togo. 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 ¿Continente africano? Correcto. Continente africano. Esta es la conversación entre las dos personas más inteligentes que verán en este programa. Todo. Togo. 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 Ángel. Además de presentador de televisión y locutor, ¿por qué otra profesión fue conocido Constantino Romero? ¿Constantino Romero aparte de todo eso que era? ¿Periodista? No. Actor de doblaje. Ah, no. Que fue Darth Vader. Ajá. Terminator. La voz de Clint Eastwood. Alégrame el día. También fue Mufasa. Ah. También. Un montón de cosas eso. Turno para Raquel. ¿Qué país entrega los premios Brit, los más prestigiosos de su música? Reino Unido. Correcto, el Reino Unido. Turno para Ángel. ¿Qué equipo de fútbol vasco juega como local en segunda división en el estadio de Ipurua? Vasco. ¿El Bilbao? No. ¿El Eibar? ¿El qué? Eibar. El equipo armero. Turno para Raquel. ¿Qué ilusionista estadounidense atravesó el muro de piedra de la Gran Muralla China? David Copperfield. Correcto, David Copperfield. Turno para Ángel. ¿En qué núcleo de población de la costa de San Cristóbal de la Laguna existe una casa-torre-réplica de la torre del Conde Gomera? La punta del Hidalgo. Correcto. Posible quinto escalón para Raquel. ¿De qué dos colores es, por lo general, una bandera pirata? ¿Blanca y negra? ¿Blanca y negra? Dos colores, ¿no? Sí, dos colores. Por norma general. Ya lo has dicho, ya has dicho blanca y negra. O sea, ahora ya... Como sea blanca y negra, bien, pero como no sea, ya ahora que lo dijiste, en vez de pensarlo primero, mira que siempre digo, piénselo primero, no vaya a ser... Es que sí. Que después, es decirlo, pienses y se den cuenta de que no es... Siempre escupo. Pero siempre vas, tú, lo largas primero sin pensarlo. ¡Correcto! Quinto escalón para Raquel, que se convierte en nuestra ganadora de hoy. Puede subir, Raquel. Y despedimos a Ángel. Ángel, ¿cómo lo has pasado? Cuéntame. Estupendamente. Al principio, el lunes y el martes, horrible, porque tenía muchos nervios. Pero ya después... Pero ya después me relajé. No, miércoles y hueve cogita esta perra. ¿Dónde no van a las perrillas que se llevan? Ha sido un auténtico placer, Ángel, acompañarte. Y que nos acompañe en esta semana. Gracias, de verdad que sí. Nos vamos al minuto final con Raquel. Vamos a ver si se lleva el bote. Atentos. Atención, señoras y señores, porque ya tenemos a Raquel ahí temblando, ahí en lo más alto de la escalera un poquito, ¿verdad que sí? Pues Raquel, cuando te enteres que te puedes llevar 17.400 euros, no te digo nada. ¡Cobre! ¿Preparado? ¿En qué ibas a gastar ese dinero? ¿En qué? Pues no sé. Pues no sabes, bueno. No sé, disfrutarlo. Si te lo llevas... Creo que para disfrutarlo y para viajar. Si te lo llevas, nosotros te lo damos y después tú miras lo que haces con él. ¿Te parece? Atención, porque los temas que tenemos para hoy en el minuto final son rock, flamenco, pop, fado y blues. Estilo musical. ¿Vamos allá? Pues... Tiempo. Rock. ¿Qué banda británica usa como logotipo una boca roja que saca la lengua? Rolling Stone. Correcto. Flamenco. ¿Con qué nombre artístico se convirtió en una leyenda del flamenco el gaditano José Monge Cruz? Paso. Pop. ¿Qué cantante pop publicó el álbum Choose Life en 1983? Paso. Paramos. Tranquilidad, respira. Suéltate los nervios. Suéltate los nervios que ya verás tú que aquí hay más de una que se sabe, pero... Seguro. Los nervios traicionan. 43 segundos quedan, ¿vale? Repetimos. 43 segundos. Retomamos. Tiempo. Fado. ¿En los barrios populares de qué capital europea se originó el fado? Paso. Blues. ¿Qué leyenda del blues llamó a su guitarra Lucille? Wow, paso. Paramos. Estás demasiado nerviosa. Raquel, mira, te quedan 31 segundos. Has acertado la primera. Te quedan otras cuatro. Ya las conoces, ¿vale? Tranquilidad. Porque verás que algo está ahí en tu cabeza dando vueltas y no eres consciente, ¿vale? Recuerda, flamenco, pop, fado y blues. Retomamos. Tiempo. Flamenco. ¿Con qué nombre artístico se convirtió en una leyenda del flamenco el gaditano José Monge Cruz? Paso. Pop. ¿Qué cantante publicó el álbum Choose Life en 1983? Paso. Fado. ¿En los barrios populares de qué capital europea se originó el fado? Londres. No es correcto. Blues. ¿Qué leyenda del blues llamó a su guitarra Lucille? Elvis Presley. No. No es correcto. Flamenco. ¿Con qué nombre artístico se convirtió en la leyenda del flamenco el gaditano José Monge Cruz? Camarón de la Isla. Correcto. Pop. ¿Qué cantante pop publicó el álbum Choose Life en 1983? Michael Jackson. No es correcto, fado. ¿En los barrios populares de qué tiempo? ¿Ves cómo había alguna que se hizo salir? Camarón de la Isla estaba boom, boom, boom. Claro. Sandy Shaw fue la cantante pop Sandra Goodrich, concretamente la que sacó a la venta el álbum Choose Life en 1983. El fado nace en Lisboa. Lisboa. Y el blues, la leyenda del blues que llamó a su guitarra Lucille fue B.B. King. Y él es Elvis Presley. Bueno, si te digo yo a ti, qué bueno. No te llevas el bote, pero te llevas 200 euros. Bueno. Qué bien, llegué a ti, va. Y llegaste a lo más alto de nuestro programa. ¿Qué tal se ve todo desde ahí? Guau. Impresionante. ¿Sí? Sí, impresiona. Antes que nada, ¿cómo lo has pasado esta semana? Del 10. Sí. El lunes y el martes estaba como encogida, hablando bajito. Y ahora ya cogiste confianza y mira. Hombre, no. Y hasta subir a lo más alto. Señores, nosotros hacemos crecer nuestro bote un poquito más, 200 euros más. El lunes será de 17.200 euros. Y el lunes, también, los esperamos a que nos hagan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.